¿Qué tal gente linda? Bienvenidos a Bon Cocina. Cuanto tiempo sin grabarles las entradas de mis vídeos. Hoy les traigo, pues ya lo ven, ¿verdad? Lo amerita. Vamos a tener mascarilla para nuestra cara. Sí, sí, porque usted lo pidió. Porque querían más mascarillas. Aquí se las traigo. Vamos a hacer una mascarilla que nos va a ayudar con esos granitos y también nos va a refrescar cuántas veces tenemos rostro cansado. Por más que nos pongamos maquillaje, cremas y demás, sigue siendo muy cansado. Esta mascarilla buenísima nos va a refrescar, nos va a ayudar a cerrar esos poros. No más ingredientes de lo que les doy, por favor, no hagamos otros mix porque si no nos va a traer problemas en vez de mejorarnos. Los granitos poco a poco van a ir apagándose. Hay que ser constante tres veces a la semana, mínimo dos. Y les va a ayudar muchísimo, como todas las que siempre les digo. Así que no hablamos más y ¿sabes qué? ¡Comenzamos! Bueno, necesitamos una cuarta parte de un pepino. La vamos a cortar por la mitad y luego en cuatro. Así hasta que tengamos todo el pepino bien cortadito. Necesitamos un huevo, lo vamos a poner por la licuadora. El huevo va completo, ¿ok? Igual el pepino con todo y cáscara. Lo vamos a batir por un minutito o menos. El chiste es que nos quede medio triturado. Y no lo vamos a untar en nuestra cara. Aquí ya está listo. Nos sale bastante, es muy generoso. Recuerden que el pepino tiene mucha agua. Aquí ya lo tenemos. Y lo vamos a aplicar con una brochita. Lo recomiendo más que con las manos. Ya que como es muy líquido, pues obviamente se nos va a desvanecer por todos lados. También es importante que cubran el cuello. El cuello también tiende a envejecer, a tener resequedad. Es una parte que siempre olvidamos. Y yo se la recomiendo. Bueno, aquí ya están viendo que lo estoy untando por toda mi cara. Ahora vamos a reposar un tiempecito. Nos vamos a colocar un poco, unas rodajas de pepino en nuestros ojitos para que también se nos desinflamen. Ponemos 20 minutitos y listo. Vamos a reposar. Bueno, ya ha pasado el tiempo. Vamos a enjuagar con abundante agua. Y yo tengo este limpiador de mi cara que es así, pues muy suave, con el cual pues siempre retiro todo el exceso de maquillaje. En este caso lo voy a utilizar. Si no lo tienes, pues con tus manitas y listo. Lo secamos, como lo están viendo, a golpes suavecitos. No restregamos en nuestra cara. Recuerden que es muy delicada y que la toalla esté muy limpia y solamente la utilicen para su rostro, ¿ok? Bueno, ¿qué les pareció ya? Esta es mi cara, bien lavadita y demás. De verdad, es una sensación sumamente fresquita, sumamente rica. Siento como si hubiera quitado una capa fea de mi cara y la siento hasta más brillosa, con más jugosidad y limpia. Limpia totalmente. Bueno, pues les voy a contestar casi de todas las mascarillas que yo tengo. Estas son las más frecuentes que ustedes me hacen, así que yo lo voy a hacer ahora. ¿Qué es? ¿La puedo guardar en refrigeración y de estos días después me la puedo volver a poner? La respuesta es no. El huevo es muy delicado una vez que se rompe o lo comes o lo consumes o lo untas inmediatamente porque si no te va a hacer un efecto totalmente contrario. El pepino es muy bueno pero una vez que tú lo cortas también todas sus propiedades las empieza a perder. Así que aunque le salga mucho, si tú crees que es demasiada cantidad, pues simplemente la mitad de un huevo le pones también un poquito menos de pepino, lo untas y listo. O si no, lo repartes con toda la familia y así todos tienen un cutis perfecto. ¿Cuándo vas a ver resultado? Recuerda que los resultados son constantes, es natural, es un poquito más lento, pero seguro. ¿Ok? Serían alrededor de dos o tres semanas vas a empezar a ver resultados. Y la última pregunta que también todo mundo me hace es, Yvonne, tengo mucho acné, ¿crees que me pueda ayudar? Les ayudará. ¿Ok? Yo en algún momento he sufrido de acné, algunas veces todavía me salen poquitos granos y también tengo manchas y demás, pero intento hacer estas mascarillas y de verdad que sí se les va a curar. La situación es ser constante. Si tienes un acné muy agresivo, siempre lo voy a decir, ve a un dermatólogo, ellos son expertos en pieles y ellos te van a ayudar. Espero que les haya gustado este video, mil gracias por ver Boncocina. Si quieren más detalles de esta receta, no dudes en visitar mi blog que voy a poner infinidad de imágenes y de todo el paso a paso de cómo grabamos este video. Gracias por ver Boncocina y me voy. Hasta luego, bye. Bueno, ya por último les quiero grabar como muchas veces me preguntan, bueno, después de la mascarilla, ¿qué hago? Bueno, yo dejo reposar mi cara media hora, 40 minutitos y después voy y aplico mi crema. De preferencia no me gusta decir una marca en especial porque creo que cada uno tenemos un rostro y alguna crema nos puede ir mejor o peor. Así que usen su crema de su preferencia, la untan suavemente y ya verán que su rostro se los va a agradecer. Y ahora sí, me voy. Nos vemos en el siguiente video. Bye.